Hola, hola, buenos días, ¿cómo están? Ando muy... empestañada. Acabo de hacerles un video, muchachas, de mi esposo narra mi maquillaje de otoño. Yo ya tenía, uff, yo creo que mucho, 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 desde diciembre del año pasado que no les hacía un maquillaje en mi canal. Ay, es que es un poquito cansado y da un poquito de pereza, chicas, porque ya saben que yo siempre ando bien ocupada, pero verdad que sí es importante porque, por ejemplo, ahorita me siento tan bonita que mucha gente he escuchado que dice Ay, es que no creo que soy yo. Yo sí creo que soy yo porque cuando uno se maquilla, pues se mira diferente, se mira bonita y eso también le levanta la autoestima a uno, dedicarse tiempo para mí, dedicarme tiempo para mí. Mis hijos son importantes, mi esposo, mi casa, pero también el dedicarnos tiempo para nosotras, vieran qué importante es, chicas, que, ay, te sientes diferente. Díganme si no, díganme si no se sienten así cuando ustedes se maquillan o van a que las maquillen o van para una fiesta y se ponen guapas o a lo mejor no son de mucho maquillaje, pero sí se arreglan diferente. A eso me refiero, vernos diferentes. Y pues nada, chicas, acompáñenme en este vlog. No sé si lo voy a terminar porque ya saben que he estado batallando un poquito para terminar con mis vlogs, pero, pero de este pero, pues ahí echándole ganas. Fíjense, chicas, que yo me encontré estas pestañas, que vieran cómo me gustaron. Estas pestañas las traía mi comadre Carmen y yo dije, ay, es que aquí no la venden, yo creo que nomás las venden ahí en el otro lado, que no sé qué, pero fíjense que sí lo encontré en una tienda de importaciones. Luego las voy a llevar a hacer un recorrido por esa tienda porque, la verdad, está bien económico. Me costó 30 pesos, sí, 30 pesos nada más estas pestañas. Padrísimas, me encantaron cómo se ven. A lo mejor a algunas se les va a hacer un poquito exagerado, pero a mí me gustaron. Es que a mí así me gusta cuando me maquillo, pues me gusta que verme muy diferente. Y como ahorita yo sé que estas pestañas así de impacto están, pues ahorita están con todo. Lo único que me faltó fue peinarme, chicas, pero es que a mí me da mucha flojera peinarme, hacerme ondas o plancharme el pelo. Eso a mí me da mucha pereza, la verdad. Y pues nada, vamos a comenzar con este video de vlog. No me voy a desmaquillar porque dije, ay, no, me voy a desmaquillar, o sea, cómo voy a andar así en la casa, pero por qué me voy a desmaquillar, me merezco andar bonita de vez en cuando, no pasa nada. No pasa nada, dije, me lo voy a regalar. Ahorita me quiero hacer un manicure porque miren, ya como traigo el gelish. Para que vean que el gelish sí dura, que les hice un video hace ya rato, hace como un mes y medio o más, yo creo, y miren, aquí lo traigo todavía. Por descuidado no me lo he cambiado, pero aquí está todavía intacto, chicas. Así es que ahorita me lo voy a retirar y no sé si me voy a poner porque me quiero poner uñas. Hace mucho que no me pongo uñas desde que estaba embarazada, ya va para los dos años, yo creo. Y tengo tantas ganas de ponerme uñas, pero a ver, a ver qué onda para que están tocando. Ay, no, yo creí que estaban tocando. Y pues voy a juntar este desmoder, chicas, porque miren, aquí me puse a hacerme mi maquillaje, pero ¿qué creen que el niño? Por la luz, pues que me entra de la ventana, por eso lo hago aquí. Ya ven que todavía no tengo mi luz. Y voy a juntar todo esto, pero el niño, miren, hasta una sombra me quebró, porque aquí anda mi bebé, pobrecito. Aquí lo tengo que tener conmigo un ladito. Todos los videos que hago, chicas, ustedes no se dan cuenta, pero el bebé casi siempre anda conmigo. Pero ahorita se lo llevo el Ivancito porque ya iba a terminar y le dije tantito, mi amor, nomás tantito, y se lo llevo, pero o sea, lo acaba de llevar. Ahorita ya me voy a poner a, voy a poner una liga para ponerme a lavar el, me voy a poner a lavar el baño, me voy a poner a lavar el refri, muy maquillada y muy nice, pero ¿qué le hacen? No importa, chicas. Hola, chicas, chicas, aquí andamos comiendo, miren, me quité. Bueno, no sé si ya me, si ya me vieron, pues las recibí con el maquillaje. Me quité la pintura de las sombras, me quité el labial y un poquito de chapetito. ¿Ya están comiendo mis niños? ¿Andan, chaludeta? Hola. Mi amor, ya tiraste toda la comida. Ay, me tatou, eso que mereces, güey. No, 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 no. Diles adiós a tus hermanos, adiós, adiós, comence todo chamarcoli, todo comence. Chicas, andamos por acá, rumbo a Nabujua, ya me quité mis pestañas, me quité el maquillaje, les dije que iba a durar todo el día, pero no pude durar, amigas, porque iba, iba, según esto, iba a salir para allá para mi grupo, pero, y como no estoy muy acostumbrada a andar maquillada, pues me quité las pestañas y me quité un poquito, pero, ni modo, de haber sabido que íbamos a agarrar para acá, pues me hubiera quedado así bien guapetona como andaba. Y ahorita, pues, nada, vamos a echar gasolina y vámonos para Nabujua, les quiero hacer un video de recorriendo las tiendas para ver qué hay de nuevo en Navidad, a ver si les subo un poquito aquí, si no, allá en el otro canal seguramente ya salió. Y, pues, nada, aquí viene toda la familia Jamarelli. Ay, ¿dónde están? ¿Y el Juliancito dónde está? Hola. No se ve porque como vienen bien amarraditos con su cinturón, pues no puede moverse, ¿verdad? A ver si así te puedo. Ahí está, mira. Hola. Hola. Aquí vienen Martín Julián y Javier Iván. ¿Para dónde vamos? A la Bojoa. ¿A qué? A las compras. Eso. ¿Y quién viene acá? El Elías. Sebastián. Hola. Hola, hola. Vienes peleando. Viene peleando este chamaquito. Y, bueno, papá se bajó ahorita a la gasolina, pero ahorita lo van a poder saludar. Chicas, ya es tarde. Ya son casi las 8 de la noche. Se mira muy oscuro porque ya se oscureció. Tengo prendido el foco de ahí, de aquí, del carro. Y ya llegamos de Navajoa. Siento que fui justo a tiempo ahí a Parisina y fue a la única tienda que fui porque se nos hizo bien tarde. Había demasiada gente. Yo creo que después les voy a estar subiendo otro video de Prichos y de otras tiendecitas de ahí de Navajoa y a lo mejor ya se te animo irme hasta Abregón, quién sabe. Pero sí, sí, chicas. Hice algunas compras, algunas compritas chiquitas. Luego les voy a estar pasando en el otro canal las compras que hice. No se me desesperen, por favor. Pero sí, bien contenta y bien feliz porque Dios me ha dado la oportunidad de poder conseguir estas cositas que no son muy caras ni tampoco son muchas las que compré, pero yo estoy feliz y contenta. Yo agradeciéndole a Dios por lo poquito que pueda comprar. Así es una cosita para mí es genial. Y mi esposo se bajó aquí en Ley, vino a comprar leche, pañales para el niño, pero le dije, baja tú, mi amor, ando bien cansada. Y luego Juliáncito se nos durmió. Y le dije, no, bájate tú, mi hijo, ando muy cansadita. Pero pues ya es rápido, nada más fue por un paquete de pañales, una latita de leche. Y ya como ya el niño ya come más comida, pues ya toma menos leche. Sí toma, pero solo como para dormirse, para su siesta del día y para la noche que duerme. Y ya es un poquito menos. Ya come más comida el niño, ya come casi de todo. Hola, hola, buenos días. ¿Cómo amanecieron mis corazones? Yo la saludo desde aquí, desde mi carro otra vez. Es que yo salgo cuatro veces en la mañana. Dos en la mañana y dos en la tarde cuando voy. Dejo a uno en la mañana y luego al otro al kinder. Luego voy por el primero al kinder y luego. El caso es que cuatro veces voy y vengo en el carro. Por eso es que a veces me ven que yo la saludo desde aquí, desde mi carro. Saluda, jaula, Julián chisco. Hola. A ver si puedo manejar. Es que va a tardar mucho en mi escuela. Ajá. Me voy a cansar. Sí, mi amor. Me voy a cansar un montón. Ay, qué exagerado. Oigan, pues quiero decirles, chicas, que quiero ir a ley porque quiero hacer un pollo en chipotle. Les quiero contar que estoy a dieta total. Ay, mi amor. ¿Ya echaste tu cuaderno ahí? Sí. Y tus colores. Echalos ahí. Buenos días, Rosario. Buenos días. ¿Cómo amanecieron? Bien. Saluda a las chicas también. Ah, hola. ¿Qué nos estás haciendo? Vlog. Lo de siempre. De este y ahora quiero hacer un pollo en chipotle y quiero ir a la ley a comprar pues el pollo nada más porque ahí tengo chipotle. Es muy fácil. Salud. Gracias. De ustedes dispense. Y de este y quiero ir rapidito a hacer ese movimiento, chicas. Ahorita ratito nos vemos para echarnos una buena platicada. Un cafecito. Un cafecito negro. ¿Saben qué? No voy a trabajar para tomar café con ustedes. Ay, sí, ahorita. Sí, no. Bueno, no. Bueno. Ándale, pues ahorita nos vemos. Este, pues ya me voy a trabajar. Oigan, mi hermana ya se va a bajar. Va a trabajar. Que te vaya bien, hermana. Adiós, hermana. Lo voy a hacer. Hoy lo voy a hacer. Hoy vamos a ir en el grupo. Paso por ti a las cinco. Ay, no le avise a mi mamá. Pero. Sí, dile. Dile. Está bueno. Pues adiós. Bye. Vamos a ir al grupo hoy. Luego les cuento. Chicas, les cuento que hoy amanecí súper motivada. Ayer también me pasó igual. Andaba bien motivada. Hice como dos, hice dos videos ayer. Me puse muy guapa. Me volví a poner mis pestañas. ¿Qué pasa, mi amor? ¿Qué pasa? Y desde ahí, ¿no? Bien, bien motivada. Bien, bien. Le estaba platicando a mi amiga Rose eso de que me sentía bien motivada. A toda madre, como dicen, como decimos aquí en México. A toda madre. De este, voy para Ley. Ya, chicas, nomás le di un reyte a mi hermana. Ella trabaja muy cerca de, pues, de la casa. Muy cerquita. Y cerca de Ley. Yo vivo muy cerca de Ley, chicas, también. Y pues, vamos a comprar un poquito. Nada más voy a comprar pollo, chicas. Voy a crear una pechuga de pollo y chipotle, yo creo. No sé si tenga en la casa. Chipotle voy a comprar. Y es todo, yo creo, lo que voy a comprar. Quiero hacer ensalada de pollo, pero con chipotle. Chicas, ya llegué a la casa. Ya llegamos. Me quiero poner a hacer video, pero primero me voy a sentar en mi sillón con el bebé a esperar que se haga la mimi. Esperar que se haga la mimi mientras yo veo algunos videos de mis youtubers favoritas. Me voy a estar comiendo este, miren. Son unos frutos secos. Son frutos secos, chicas. Porque estoy ya dieta. Ya les había dicho que estoy haciendo la dieta cetogénica. No sé si ya les había dicho, yo creo que no. Y la verdad que ya llevo desde el lunes. Hoy es jueves. Y sí, ahí la llevo, ¿eh? Ahí la llevo. Está muy padre esta dieta porque no te estás muriendo de hambre. Cada vez que te da hambre, tú comes. Bueno, ojalá que yo tengo entendido, ¿verdad? Mi amor, ten tu bibi, papi. Ay, qué rico me voy a acostar. Casi todas las mañanas, casi todas las mañanas hago esto, muchachas. Me voy, dejo a los niños y ya, ya están todos desayunados, ya desayunamos todos, ya me quedo solita con mi niño. Ten, papi, mira. Mira, yogur. Tómale yogur y préstame el control. Así. Saluda. Hola. Ay, mi niño. Ten, tómate tu yogur. Tómate tu yogur. Ten. Tómate tu yogur. Así, a yogur. A yogur. Así. Eso. ¿Ves? Ahora acuéstate aquí con mami. Así. Eso. Me gusta. Siempre tenemos, siempre tenemos este espacio mi bebé y yo. Después de dejar a los niños a la escuela y de haber desayunado y todo, me gusta acostarme con él. Para, pues, para sentir, ¿verdad? Mientras veo mis videos también. Es como que un pequeño espacio de mi día, de mi largo día. A ver, vamos a ver cuáles son los videos que están. A ver, a ver, a ver, los nuevos. ¿Qué hay de nuevo en YouTube? ¿Quién subió video en YouTube? Vamos a ver. La Aurora Elizondo ayer subió video y dijo que va a decorar con tonos verdes, dorados, plateados. ¿De qué color irá a decorar esta temporada Jamarelli Mi Hogar? Ah, pues en el otro canal se los voy a hacer saber, chicas. En el otro canal se los voy a hacer saber. ¿Qué tono le gustaría a ustedes que yo decorara para el canal? Déjenme allá abajo en los comentarios qué tono les gustaría que decorara yo en esta temporada navideña. Ay, Dios, Dios, Dios. No veo, no veo videos nuevos. A ver, a ver, a ver. Yo tengo entendido que Sandy subió un video. Vamos a ver. ¡Hola, chicas! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¿Cómo amanecieron? Hermoso y bendecido día, mis corazones bellas. Nosotros vamos saliendo del baño, ¿verdad, papi? Sí. Sí. Vamos saliendo del baño con este baby, con este chiquitín hermoso. Le tocó baño a Sebastián y yo también me voy a bañar y luego ya me voy a poner a hacer videos, me voy a poner a hacer limpieza de la casa general. Quiero hacer una limpieza así bien profunda porque es la última que voy a hacer ahora para otoño para ya empezar con todos los videos de navidad. ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Diles adiós! ¡Vamos a cambiarte! ¡Fuchi! ¡Fuchi, fuchi, cochiniqui! Papi, ¿te vas a hacer la mimi? Un ratito para que mamá se ponga a limpiar. ¡Chí! ¡Te vas a hacer la mimi! ¡Chí! ¡Sí! ¡Ok! ¡Gracias! ¡Mira ya! ¡Nomás le damos el baño a este niño! ¡Rápido! ¡Le da un sueño! ¡Gracias! 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 ¡ Ay, que rico huele mi papá, vamos a acostarte a tu cunita, si, vamos a acostarte a tu cunita, si, vamos pues, vamos a acostarlo a su cuna chicas, vamos a acostarlo a su cunita, vamos, si, vamos a cheque a tu cunita, si, si papi, si mi amor, si, mimi, mimi papi, mimi, no, 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 no